Comienzo de nueva semana en el fútbol 2023 y como cada lunes tenemos que comprobar las novedades tanto de eventos como de la caja que en esta ocasión son jugadores especiales de la Premier League haremos también el entrenamiento de toda esta caja entera de todos estos jugadores y también veremos la predicción o haremos la predicción de los Player of the Week que llegarán el próximo jueves con uno de los jugadores más potentes de todo el juego pero eso lo veremos un poquito más adelante primeramente vamos a ver los eventos nos metemos en Dream Team y en Dream Team tenemos los eventos de las selecciones nacionales como estáis viendo National Teams contra la CPU que te dan un ticket de habilidad ¿vale? entrenamiento de habilidad y el otro es el online es el National Teams que aquí te dan 3 tickets de habilidad y 50 moneditas que también tiene condicionantes en este caso tenéis que utilizar una selección nacional a la que vosotros queráis en mi caso pues yo tengo Argentina para que os dejen jugar el desafío estos que están aquí estos eventos son los que pusieron el jueves que por cierto los tengo pendientes de hacer todavía para que luego digamos que no tenemos cosas que hacer pues mira yo tengo todo esto pendiente de hacer todavía ¿eh? todo esto bueno vamos a ver entonces ya hemos visto el tema de los eventos vamos a ver ahora las cajas en este caso la caja de la Premier League nos metemos por aquí y ahora veréis también sus entrenamientos vale aquí esta ha sido la caja que son 20 jugadores donde tenemos a Keina, Saka, Thiago Silva lo más interesante de esta caja es pues yo te diría que es Saka Thiago Silva por aquí también vamos a ver si hay alguno más interesante ahora voy a enseñarles el entrenamiento Zaha no está mal, Rodrigo no está mal Gibbs White está muy bien McAllister McAllister también se queda bastante bastante bien ahora lo vamos a ver y digamos que eso ha sido un poquito lo más interesante aquí os muestro a Saka que ahora os voy a enseñar el entrenamiento ahí estáis viendo hay que ponerle croqueta se queda ahora os hablaré mejor de cuando cuando está enseñando su entrenamiento y por aquí vale este McAllister es un poquito de media punta realmente se queda bastante mejor de estar porque tiene que ir muy poquito en defensa muy poquito y tiene por ejemplo 58 en entrada o sea no merece la pena meterle nada en defensa es un jugador constante además que siempre viene bien porque además ya poquito dentro de poco comienzan las ligas otra vez un mesecito cositas y ya están aquí otra vez las ligas y las letras tampoco vamos a tardar mucho más bueno y aquí tendría a Van Dix que lo nerfearon un poquito vamos a ver vamos a cambiar de escena ahí y estaréis viendo ya los entrenamientos el primero de ellos justo el que os decía anteriormente McAllister fijaos su construcción de para mí más de media punta que de centrocampista fijaos que bien se queda 90 en actitud ofensiva en las de regate 86 y 87 en conservación de balón que está bien para un media punta pase 80 correcto es lo mínimo que tiene que tener un media punta 80 en pase y en finalización le subió a 76 sabes que me gusta que un media punta tenga 75 como mínimo pero subió a 76 para que tenga efecto 85 luego velocidad 80 a 0 a 100 85 son buenos valores para un media punta es un jugador que además tiene bastante potencia de tiro 87 mucho equilibrio 89 y mucha resistencia para un media punta 87 en resistencia es un jugador que entre sus habilidades más destacadas pues tiene pasa primer toque pasa en profundidad y remata primer toque habría que ponerle una croqueta habría que ponerle también un pase al hueco un tiro de larga distancia para dejarlo un poquito más más acorde o sea más acorde a lo que estamos buscando a un media punta que también tenga capacidad de disparo lejano para aprovecharse 87 en potencia de tiro bueno continuamos con el siguiente el siguiente es atención Watkins delantero centro que se queda pues como estáis viendo sin más ¿no? un jugador que tiene rapidito tiene buen disparo porque le hemos subido la finalización hasta 85 como delantero centro es un jugador que va bien de cabeza 81 cabeceo de giro pues no tiene un buen giro o sea no tiene un gran giro digamos 80 en conservación de balón pero bueno es que es un jugador que mide un 80 ¿vale? no va a tener un gran giro pero tampoco va a ser Robocop tampoco va a ser ultra tosco Watkins aquí lo estáis viendo un jugador que tiene tiro larga distancia supera aérea que pone el remate al primer toque de hecho delantero centro si un remate al primer toque es bastante F pero bueno continuamos con Saka y aquí os muestro ya uno de los mejores de la caja pues en el caso de Saka aquí lo estáis viendo 87 en control 90 en regate 89 en conservación de balón pase 75 finalización 75 efecto 80 nos metemos en términos de velocidad 88-88 que está bastante bien para un extremo o un interior potencia tiro 80 ¿vale? equilibrio decente y bastante bastante resistencia 88 vamos a ver Saka por cierto en tema de habilidades para que quede un poquito más claro tiene marsellesa pasa primer toque hay que meterle croqueta hay que meterle tiro de larga distancia y hay que meterle disparo lejano con rosca ¿vale? esas tres hay que metérsela sí o sí ahora vamos a hablar ¿merece la pena este Saka o el del mercado? el del mercado es un poquito peor pero básicamente es muy parecido solamente que este Saka tiene 3-4 puntitos más en conservación de balón ¿veis que se queda aquí en 81 en conservación? pues el del mercado se queda en 86 85 por ahí ¿vale? para que os hagáis una idea en lo demás es muy parecido muy parecido igual a lo mejor tiene un puntito menos en pase un puntito menos en velocidad pero por lo demás es bastante parecido ¿merece la pena? es una caja de 20 jugadores ya depende de vosotros ya depende de vosotros ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta el cañonazo que viene el jueves que viene lo vamos a dejar aquí ¿vale? ahora hablamos de él pero bueno aquí tenéis Saka que saque como carta tremenda como carta está muy 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 bien tanto de extremo como de interior siguiente Matthews Nunes centrocampista de área a área box to box cuya construcción se queda así bueno jugador completito digamos balanceado buen de regate muy bien de pase en defensa bastante decente luego en velocidad 83 que te lleva a 89 la resistencia que es lo que realmente buscamos también en un centrocampista que tenga resistencia buena aceleración buen contacto físico bueno la verdad que The Stats The Stats está bien lo que pasa que le faltan un montón de habilidades le falta pase en profundidad le falta interceptador un poquito sobre todo esas dos son muy importantes aparte de no sobre todo la de interceptador es fundamental por lo menos tiene pase en primer toque vale pero por lo menos aquí mete le pase en profundidad interceptador ya mejorará bastante este Matthews Nunes continuamos con Anthony Anthony pues en este caso es un extremo y como extremo se queda así jugador rapidito 86-87 en velocidad de aceleración bien de regate pero muy 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 poquita conservación de balón que es lo que nos afecta al giro de hecho en su entrenamiento se ha ido prácticamente todo a regate por la nula conservación de balón que tiene pase 73 finalización 77 para que por lo menos le llegue el efecto a 80 si queréis meterle a este jugador un disparo lejano con rosca le falta croqueta le falta marcellesa le falta tiro de larga distancia le faltan muchas cosas a Anthony vale vamos con el siguiente Zaha uno interesante mira aquí tenemos un jugador bastante interesante pues en el caso de Zaha vemos que es un jugador que tiene actitud ofensiva 78 puede jugar de delantero centro y también de extremo por eso para que tengáis esa posibilidad la hemos dejado en esta construcción con un poquito más de finalización para que tenga 80 en finalización por si queréis utilizarlo de delantero centro también aún así es una buena construcción de extremo de hecho yo he intentado hacerlo como extremo pero con posibilidad de delantero centro también y aquí lo tenemos con 93 en regate 86 en conservación el pase en 70 finalización 80 como os comenté velocidad 88 y su punto fuerte es la arrancada también 93 en aceleración que tiene también buen equilibrio 84 y residencia 78 un jugador que está bien de stats que habría que ponerle si le ponéis la croqueta el doble toque tendría la de Neymar efectivamente a ver que tiene elástica de pisar el balón pues tendría el dos toques de Neymar él viene con Marsellesa habría que ponerle si lo vais a utilizar desde delantero centro remate al primer toque y como sabéis también tiro de larga distancia para que sea un poquito más dañino sobre todo en ese caso si lo utilizáis de extremo bueno está bien está bien Wilfer Zaha vamos con el siguiente jugador de regularidad normal eso tenedlo en cuenta tripia lateral ofensivo aquí está su construcción jugador bastante balanceadito bastante o sea que te hace bien el trabajo digamos bien de regate le hemos subido regate para que eso es lo que lo va a dejar suelto que suba para arriba el pase también le hemos tenido que subir un poquito 76 y 86 para los centros que es donde vamos a pillar también el punto fuerte de este tipo de laterales eso es lo que tiene correctos valores correctos en defensa 75 79 son buenos valores para un lateral de corte ofensivo velocidad 86 aceleración 84 normal en este aspecto y bastante resistencia 92 en resistencia un jugador que habría que ponerle interceptador entre sus habilidades y un marcaje también le vendría bien siguiente jugador de regularidad constante Declan Rice otro de los más interesantes de la caja que se me olvidó comentarlo antes cuando estuve mirándolo se me pasó decirlo también Declan Rice pues efectivamente también uno de los más interesantes de la caja aquí estáis viéndolo medio centro defensivo para mí más que de centro campista o bueno en este caso más que central que es la posibilidad que te da central o medio centro defensivo de central no porque no tiene salto tiene muy poquito salto pero de medio centro defensivo se queda bastante bastante top así estáis viendo pases 82 en la de defensa 87 93 de compromiso 90 en entrada agresividad 92 90 en resistencia ¿vale? 75 en velocidad bueno aceleración 73 y contacto físico 82 muy buen cromito Declan Rice punto negativo que tiene que tiene la regularidad que tiene regularidad normal vamos a ver a Declan Rice hay que ponerle entre sus habilidades urgentemente pase al primer toque y también bloqueador y un pase en profundidad también esas tres creo que son las más importantes que hay que ponerles que hay que ponerle este Declan Rice si se las pones pues tienes un muy buen medio centro defensivo siguiente Marcus Rashford jugador que puede jugar de delante o centro y de extremo bueno así es como le echamos un poquito la construcción con la posibilidad de ambas situaciones y de esa manera pues lo tenéis con un jugador que tiene control de balón 85 87 en regate no tiene mucha conservación de balón y al ser un jugador tan grande pues lo hace un poquito tosco de giro porque no tiene mucha conservación de balón y es muy 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 grande o sea muy alto finalización 82 para que tenga el efecto en 85 si le ponéis disparos a lo con roca pues lo vais a aprovechar velocidad 94 digamos que está su punto fuerte su velocidad 94 aceleración 88 y la potencia de tiro él tiene muy buen disparo una combinación de finalización 82 con 93 en potencia de tiro está bastante bien luego equilibrio 75 resistencia 77 si lo vais a poner desde delante o centro yo le pondría un delantero liberado y esta sería un poquito la continuación de Rashford un jugador que tiene croqueta tiene tiro a la distancia remata primer toque vale pues eso que digo le faltaría un de este un disparo lejano con roca para que se te quede ya bastante guay y un pase cruzado también si lo vais a utilizar de extremo le puedes jugar de extremo por ambas bandas también de interior izquierdo lo que pasa es que de interior pues no tiene mucho pase no es que no tiene pase 166 en pase siguiente Henry lateral izquierdo lateral ofensivo cuyo punto fuerte es la velocidad básicamente como estáis viendo 88 en velocidad 94 en aceleración un lateral con bastante arrancada defensa no tiene mucha actitud defensiva que es importante de hecho para mí es la más importante de las cuatro defensivas tiene compromiso defensivo 80 entrada 75 y agresividad 84 en regate bueno 84 es que lo vamos a dejar suelto es que lo trabajamos suelto con arranque pero vamos que más allá de eso le hemos hecho también un pase porque al final podemos buscar con este tipo de laterales también situaciones de centro pero poco más vale un juego que le falta interceptador le falta pase cruzado bueno continuamos con Madison un media punta sin más no le veo nada súper destacable está bien pero nada que digas hostia Madison quiero a Madison vale un juego que bueno con regate tiene 80 que es poquito para mí para un media punta consideración de un 83 el pase 81 que está bien está bien pase 81 para un media punta miración como me gusta a mí que tenga mínimo 75 además este juego tiene bastante buen R1 aunque no tiene la habilidad ah sí sí la tiene la tiene tiene disparo con rosca que junto a efecto 87 tiene muy buen R1 velocidad 78 aceleración 83 una combinación para usarlo de media punta buena potencia de tiro equilibrio 93 buen equilibrio y residencia 85 bueno habría que ponerle como te he dicho en este caso habría que ponerle croqueta y un tiro de larga distancia también bueno esas dos cositas se queda un buen Madison pero vamos que tampoco es nada que nos vuelva locos continuamos con Gibbs White otro interesante de la caja aquí lo estamos viendo Gibbs White su construcción es de media punta pues en este caso media punta jugador de huecos voy a comprobarlo un segundito que lo comprueben el juego efectivamente jugador de huecos también sería un poquito de dudas porque player of the week es enganche pero no este es jugador de huecos bueno como estáis viendo su construcción es de media punta tenemos su media punta con buenos valores de regate 89-88 buena conservación 86 porque es el es un jugador muy bajito 1.71 de altura de 70 kilos él tiene muy buen giro en ese aspecto el su jugador tiene cara por cierto que lo sepáis tiene cara fake no sé cuánto con Avila va a poner la cara pero de momento tiene cara fake financiación 76 vale correcta para media punta 80-85 son valores es una combinación adecuada o apta para media punta potencia y tiro 83 buen equilibrio 85 y bastante resistencia es un jugador que habría que ponerle atención croqueta y también un pase en profundidad croqueta y pase en profundidad vendrían a ser un poquito las más digamos ay espérate un segundo que no estoy viendo ay croqueta y pase en profundidad vendría siendo un poquito así la más urgente para Gibbs White continuamos con atención un jugador por supuesto de regularidad constante eso también es bueno Thiago Silva pues como estáis viendo aquí lo tenéis pues Thiago Silva es un destructor con 91 en actitud defensiva 92 en compromiso 91 en entrada vale son valores tremendísimos para un central ahora bien velocidad 72 aceleración 71 prácticamente es un jugador que te está obligando a utilizarlo en tácticas de contacto normal sin defensas adelantadas salto 92 ¿por qué tanto salto? pues porque eso es un central bajito es un central de 1 83 por tanto hay que meterle salto yo lo he metido hasta 92 de salto contacto físico 80 bueno pues aquí tenéis a un Thiago Silva que tiene interceptador ¿qué pasa? este no tiene bloqueador ¿no? no sé si el player of the week aquel Thiago Silva el player of the week tenía bloqueador pero este no lo tiene pues esa es la que hay que meterle gente esa es la que hay que meterle urgentemente a este Thiago Silva bloqueador es un central que tiene pasa al primer toque que poquitos destructores hay en el juego centrales me refiero que tengan pasa al primer toque irregularidad constante está bien está bien este Thiago Silva solamente hay que meterle un poquito la de bloqueador para que se te quede ya bien Rodrigo aquí está viendo el del Leeds que puede jugar de segunda punta de delantero centro y de extremo pues en el caso de Rodrigo queda un poquito la alternativa para poder jugar sobre todo de segunda punta porque le hemos metido un poquito también de regate para que se pueda mover o en situaciones también que pueda caer de extremo un jugador que también te sirva como jugador polivalente tanto de delantero centro como de segunda punta como de extremo típico jugador que te va a funcionar muy bien para llevarlo en el banquillo de suplente y sacarlo en la segunda parte o en este caso Rodrigo voy a comprobar en el juego aquí vale pues en el caso de Rodrigo tenemos un jugador que tiene también de regate 87-85 conservación 84 para un delantero centro está bien en ese aspecto en fin es de un 82 aquí me hubiese gustado llegar a 85 pero no ha podido ser porque entonces ya tendríamos que haberle quitado de regate tendríamos que haberle quitado ya de velocidad y le bajaría la resistencia no me gustaba como se quedaba vale así que lo hemos dejado en fin en acción 82 velocidad 87 aceleración 85 buena potencia de tiro resistencia 78 un jugador que habría que ponerle tiro de larga distancia hombre si lo queréis ya mejorar más todavía ese enganche recordad que es enganche de estilo una croqueta el tiro rebate al primer toque pero sobre todo un tiro de larga distancia aquí está un poquito el que más urgente y un disparo con rosca también bueno regularidad normal el jugador que es bastante 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 zurdo gente por tanto yo te recomendaría que le metieras también un centro con rosca si lo vayas a utilizar de delantero centro porque es ultra zurdo ultra zurdo continuamos con el siguiente que es Van Dijk pues en el caso de Van Dijk lo nerfearon bastante le bajaron mucho las stats pero aún así se queda no está mal evidentemente para estilos de contraataque normal nada de defensa adelantada porque es lento más que lento es el tema de la aceleración que no tiene o sea tiene muy poquita le hemos subido un poquito de velocidad 77 pero no por que tenga tanta velocidad en ese aspecto sino por la resistencia que sabes que es muy importante para los centrales también a partir de hace un par de parches bueno actitud defensiva 91 aún así las dos más importantes de defensa las tiene bastante altas 91-20 luego compromiso defensivo 86 agresividad 87 como hemos dicho tema de velocidad 77 aceleración 69 está bien el límite salto 80 contacto físico 85 en el caso de Van Dijk pues es un jugador que tiene interceptador y bloqueador punto negativo que ya no es constante ya es un jugador de regularidad normal Van Dijk continuamos con Gundogan y aquí tiene una particularidad es un jugador que puede jugar de centrocampista y de MCD de MCD desde luego no te lo recomiendo porque no tiene defensa ni contacto físico ni tampoco tiene valores de interceptazo ni espíritu de lucha ¿qué pasa? yo a Gundogan lo veo particularmente para táctica como un rombo centrocampista jugador de hueco en un rombo que se tire para arriba pasando un poquito de valores defensivos ahí es donde veo yo a este segundo gang y de esa manera así ha sido su construcción hace defensiva 86 acorde a su estilo jugador de huecos para que lo veas siempre entrando desde segunda línea contra el balón 90 además él tiene bastante resistencia para hacerte esa labor contra el balón 90 velocidad regate 82 conservación de balón 87 él tiene muy buen giro en ese aspecto pase raso 85 pase bastante bueno para un centrocampista finalización 76 aquí no le hemos subido nada pero él venía con 76 de base que está muy bien para un centrocampista está muy bien para un centrocampista que lleva desde segunda línea por su estilo de juego está muy bien 76 en finalización velocidad 76 bueno en tema de términos de defensa como hemos visto o sea como he dicho lo hemos sacrificado sobre todo pensando jugador particular para rombos centrocampistas jugador de hueco con un rombo es que ahí donde lo veo yo gente ahí donde lo veo yo a este Gundogan aceleración 80 potencia de tiro 83 equilibrio 80 y resistencia 90 Gundogan tiene dos toques tiene la groqueta tiene pasa al primer toque o sea tiene los 3 de pase en profundidad y pasa al hueco habría que ponerle como hemos visto acorda al jugador que entra desde segunda línea tiro de lejano o sea disparo lejano con rosca no ese la tiene disparo lejano con rosca la tiene tiro de larga distancia es la que habría que ponerle a este Gundogan y un espíritu de lucha y ahí tendríais a un muy buen Gundogan para un rombo sobre todo un especialista para un rombo continuamos con el siguiente y creo que ya pasamos el pasaríamos nos tendría que dar unos cuantitos madre mía que son 20 jugadores son 20 bueno Warthprose un 10 clásico que sin más como estáis viendo su punto fuerte básicamente la resistencia que es un pulmón 96 en resistencia y el balón parado 91 en los demás bastante normalito bastante normalito tirando a flojete Pickford el portero que se queda bien de stats se queda bien es un portero que es bajito bueno un 85 no es extremadamente alto regularidad normal actitud de portero 87 atajar 80 desviar 86 reflejos 91 que es su punto fuerte cobertura 83 tiene buenas habilidades patadón por bajo para penaltis y uno de los pocos porteros que tienen espíritu de lucha efectivamente puede que sea el único portero gente que tenga espíritu de lucha o es un fallo de la página web espérate no si si lo tiene en el juego también aparece con espíritu de lucha lo acabo de comprobar joder no me suena a ningún otro portero que la tenga Harry Kane aquí tenemos son delante de los centros bastante bastante cascao bastante cascaete como veis pues se lo hemos construido básicamente por lo menos que tenga que le llegue la conservación de malón 70 aunque va a ser bastante roboco de giro la definición 85 que es como viene de base pues la hemos hecho arrematador aprovechar su punto fuerte que es la actitud ofensiva 95 y de cabeza que tiene 81 más contacto físico 82 velocidad evidentemente no es para correr con él de hecho que ni siquiera es que no es ni caza goles es un jugador enganche si te va a tirar para atrás velocidad 74 potencia tiro 91 digamos que su punto fuerte es centrarle y rematar tampoco puede hacer muchas más cosas con este Harry Kane pues nada más la verdad que a mí no me llama no me llama para nada este Harry Kane continuamos con Williams el último y ya pasaríamos entonces a la predicción de los playeros de WIC William aquí estáis viendo extremo interior y media punta su construcción ha sido como extremo pues en este caso bueno la verdad que no está mal la stats fíjate 86 en control de balón 85 en las de regate las 2 pase 75 finalización 75 bueno aquí quizás podría tener un poquito más de finalización para un extremo pero bueno tiene buen efecto 84 el paso es que él no tiene disponible con roca o si no la tiene habría que metérsela habría que metérsela velocidad 85 hacia el 187 que está bastante bien para un extremo incluso para un interior que si lo quieres utilizar de media punta tendrías que meterle tendrías que bajar un pelín de velocidad y también un poquito de aceleración porque si no no da porque tendrías que meterle el paso hasta 80 bueno el ejercicio de aceleración está bien buena potencia del 84 equilibrio 86 que está bastante bien y buena resistencia para ese jugador de 35 años ya 34-35 años por un equipo hipotemático de viejos está guay este William además que pasa habría que ponerle una croqueta si le ponen la croqueta tiene la de Neymar efectivamente porque tiene elástica y pisa el balón y un disparo lejano con roca también le vendría bien curioso porque él tiene pase al primer toque y pase cruzado que está bastante bien son dos muy buenas habilidades y un tiro de larga distancia también le podría venir bien bueno pues aquí tenéis esta caja de las jugadas de la Premier League donde lo más interesante para mí es Saka Declan Rice Thiago Silva Gibbs White McAllister digamos que esos serían un poquito los más interesantes para mí o los más atractivos Gundogan está bien también para un como digo yo para un rombo bueno hay algunas cositas interesantes y ahora vamos a pasar atención a los Player of the Week que llegaría el próximo jueves que hay un cañonazo gente hay para mí uno de mis top 3 del juego favoritos bueno vamos a verlo el próximo jueves llegarían Player of the Week repetidos y entonces aquí tenemos a Kane Jordi Alba Coman Salanoglu Hakimi Baraskelia Raskovic y a Nacho Ibáñez Ollansanset y Joao Mario lo más interesante por aquí puede ser pues este Baraskelia a la móvil hombre tampoco que sea espectacular pero comparándolo con los otros Baraskelia que han salido estoy mirando la obra y no me parece de los mejores Baraskelias este que estoy viendo por aquí no me parece de los mejores Baraskelias pero bueno que se veis que tenía aquí a uno de ellos bueno este Coman está bien lo que pasa que le falta para mi gusto bastante conservación de balón es un jugador que no tiene un giro suave digamos a ver no me refiero que tenga un giro tosco pero que no tiene un giro súper suave o pueden tener otro tipo de extremos pero bueno un jugador rapidito con buen regate lo que pasa que le falta conservación de balón para mi gusto es el Coman posiblemente de los Coman con mejor pase y mejor disparo 80 en ambas y eso es bueno que te viene con croqueta eso es lo que además tiene remata el primer toque y haz en la manga ¿vale? la verdad que salvando la poquita conservación de balón que tiene para su tipo de placeride está bien solamente ese pequeño punto negativo le veo yo pero está bien igualmente está bien igualmente ¿vale? este Salonero está bastante bien también gente tiene un muy buen disparo lejano fijaos 84 en finalización 88 en potencia de tiro efecto 90 y también muy buen balón muy buen balón parado punto negativo que tiene regularidad inconsistente yo para mí lo veo de media punta que además ahí se le desactiva el organizador ¿vale? y los demás pues son un poquito más normalitos digamos ¿no? nada así en plan súper interesante pues en esta caja número 1 también llegaría un jugador que a mí me interesa también mucho bueno nos vemos son Rodri Pedri Navri Birch Jeder Jeder Sau Madi este por ejemplo no me gusta nada este no me gusta nada porque es súper toco Madison Timber este es muy buen Timber ahora no lo enseño Muso Brahim y Bacetic vale pues aquí hay dos cañoncitos ¿qué pasa? bueno Navri y Birch lo que pasa con este Birch es que no creo que venga el próximo jueves no creo que venga Birch porque Konami ha quitado a los jugadores del Bayern Leverkusen por tanto creo que este Birch no vendrá el próximo jueves una pena porque es un Birch fijaos espectacular este lo tengo yo en una secundaria y es top top fijaos que está tiene gente en la de regate 88 93 90 90 en pase tiene fin 82 este es media punta que es donde lo pongo yo para que se desactive el enganche si os gustan los enganches pues tenéis un pedazo de delantero centro hacia el 90 pero bueno no vamos a mirarlo más porque evidentemente no va a estar yo creo que no va a estar el próximo jueves no lo van a poner pero el otro es Nabri este es el que me hace a mí bastante tilín porque me acuerdo que lo quise yo utilizarlo de interior derecho porque él es ambiriestro y este Nabri tiene croqueta efectivamente es un Nabri que tiene croqueta además él tiene disparo lejano tiene una distancia y tiene pasa a primer toque también tiene espíritu de lucha y es ambidiestro como veis tiene bastantes cositas que a mí me llaman mucho la atención bueno es un ahorque que vais a ver que tiene 92 en regata el se gira bien y tal 85 en conservación es un ahorque mide 1,76 no es alto buen pase muy buen pase 82 buena finalización que para un interior son valores tremendos y para un extremo también buen efecto qué pasa que a los playeros de Wig no se le pueden poner habilidades ese es el punto negativo velocidad 84 aceleración 90 tiene buena arrancada otro punto negativo que le veo es la resistencia que tiene 76 que es poca resistencia bueno pero Nabri es uno de los más interesantes para mí qué pasa que aparte de este Nabri tenemos también en esta caja al Pedri jugador de huecos efectivamente aquí está en esta cajita el Pedrino jugador de huecos con 88 en pase 92 en control de balón 90 en conservación la finalización le faltó un par de puntitos pero bueno 73 jugador que también tiene defensa fío que tiene compromiso defensivo 80 siendo media punta velocidad 78 aceleración 84 aquí hubiese subido un pelín más en ambas equilibrio 90 y resistencia 90 puntos positivos pues tiene varios por ejemplo que él es ambidiestro que os lo digo prácticamente en todos los vídeos de los partidos el tema del Pedri ambidiestro y la importancia que tiene es jugador que viene además con atención cuál era la que tenía este que voy a mirar aquí ay no lo puedo mirar en el juego porque evidentemente no está todavía es que hay un Pedri por ahí que tiene remate al primer toque pero este no es ¿no? no quiero que este no es hay un Pedri que tiene remate al primer toque este Pedri tiene croqueta tiene marseilla no sé cuál es la que trae este que no traigan los otros Pedri ahora mismo es que no sé si están bien puestos aquí en el Football Hub porque a veces fallan las habilidades en esta página web pero bueno aquí tenéis un muy buen Pedri el fabuso Pedri jugador de hueco este Timber un Timber de estructura que está bastante bien sobre todo para la típica formación meta de cuatro defensas que lo ponen allí de lateral como central falso lateral derecho como central ahí este Timber es top además jugador constante particularidad extraña de este Timber es que tiene remate al primer toque efectivamente pero bueno lo vais a utilizar poquito en defensa un juego que tiene interceptador y bloqueador y además espíritu de lucha y marcaje por lo tanto no hace falta que le metáis nada es que este viene muy bien ya de base para entrar a vivir como digo yo es un Pug and Play ¿vale? conforme lo pillas lo ponen a jugar no necesitan nada más ni meterle habilidades porque no puede de hecho porque es playera de Wig pero buena velocidad buena defensa pero también bueno está bien sin más destructor bueno pues en esta caja que es muy buena caja sobre todo si viniese Beards pero creo yo que no va a venir pues lo más interesante serán Nabry Pedri Beards este Rodri que pasa que este Rodri es muy lento estáis viendo este Rodri muy bien con la pelota en los pies porque tiene conservación de valor 91 flipa pero fijaos aceleración 64 hostia si eso lo mata mucho gente eso lo destruye bastante este Rodri bueno la siguiente caja a ver hemos visto dos esta será tanto este pack junto a este sería la caja número uno ¿vale? el pack número uno el pack dos comenzaría con estos jugadores donde tenemos un Mbappé un Mbappé normal sin más no es un Mbappé que tenga ni pasa al primer toque un Mbappé que está bien pero sin más ¿vale? aquí tenemos a este Son este Son es un Son que tiene vale vale este es el Son delantero centro sí porque este es el Son no es que sea delantero centro de cartas sino de stats veis que tiene 89 en haces de ofensiva y 88 en finalización ahí te está diciendo Konami que lo ponga de delantero centro es donde lo vaya a aprovechar más punto negativo es el giro que tiene muy poquito giro 78 en conservación de balón es muy poquito para mí y por aquí este Ferran Torres llega a 98 de media pero a mí no me gusta gente o sea no me gusta su player ID y así otro más interesante pues tampoco aquí nada más interesante digamos ahora en la siguiente sí aquí tenemos a una de las joyas de la corona el señor Phil Foden para mí el mejor Phil Foden del juego Foden jugador de huecos que puede jugar de interior derecho efectivamente los pocos Foden que pueden jugar de interior derecho este lo es este lo tengo yo y es titularísimo en mi equipo top titularísimo Foden jugador de huecos que puede jugar de segunda punta de media punta de centrocampista también por la otra banda fijaos que puta locura gente 90 93 90 en la de regate pase 80 es un Foden que tiene 84 en finalización y 84 en potencia de tiro flipa 84 en velocidad 88 en aceleración 93 en equilibrio estamina 79 jugador que viene con croqueta con remate al primer toque efectivamente con pase al primer toque pase en profundidad y también tiene pase cruzado un Foden para mi ultra top ultra top titularísimo y de los mejores cromos del juego Phil Foden el próximo jueves llegaría pero aquí tenés un Messi que este Messi es muy lento este es un Messi que no tiene velocidad ni tiene resistencia este no es de los mejores Messi precisamente este Casemiro que bueno aquí estáis viendo es un Casemiro que está bien es un Casemiro que está bien como estáis viendo buen contacto físico en defensa puede tener un poquito más de actitud defensiva pero bueno este Romero regular normal está bien pero regular normal y por aquí me es interesante el Rafa leado media punta jugador de huecos también lo tenéis aquí si queréis un Rafa leado de interior izquierdo o de media punta que se le active el jugador de huecos aquí tenéis este Rafa leado bueno pues yo creo que ya está ya está hemos conseguido decir todo no sé si se habrá ido creo que el vídeo se ha ido bastante largo pero vamos tenemos un montón de entrenamientos hoy de la caja y de historia como los lunes siempre tenemos tantas cosas que mirar bueno gente pues lo más interesante para mí que el jueves llega Phil Foden ya está digamos que para mí eso es lo más interesante de todo realmente digamos en el top 1 es que el jueves llega Phil Foden vale pues nada más gente cualquier duda en los comentarios hasta la próxima y va vamos a ver Gracias.